O sea, que esos tres meses del 79 y del 80 me hicieron nacer de nuevo. Entonces, mi música no es ni nerviosa, ni agresiva, ni punzante. Al contrario, es de mucha ternura, romántica y diferente. Sigo descubriendo cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas me vas a ir ahora en esta...? Ah, ya vas a llegar el momento que lo vas a oír, no vas a entender. Nada, porque estoy en una época, qué sé yo, la época del tiburón, puede ser esta. En mi caso tengo la época azul, la época rosa, yo tengo la época del tiburón. ¿Y a pescar a qué hora vas? Día intermedio. Hoy pesco, mañana escribo. ¿Y eso no te cansa en relación a la pesca? No, porque cuando pesco pienso. Como la pesca es un deporte de paciencia, yo estoy pescando con la caña en la mano. ¿Y qué piensas? El tema. Estoy volando, estoy empezando el tema y otro tema que voy a hacer. Como los pescadores no me hablan, hablan de sus cosas de la pesca y todo eso. Y eso es todo lo que voy a hacer mañana y con entusiasmo que llevo a mi casa para vivir. Muchos dicen que lo que se hace no es tanto. ¿Lo sabían? ¿Cómo lo haces? No lo haces. Solo lo haces. Tango, eso es todo. Elisa es el padre y el padre. El maestro es el padre y el hombre. El padre y la hija en su voz. El hombre y la mujer se hablan de él. O sea, ¡ah, no! Siempre tenía el costumbre si no hay que mirar para atrás. Todo lo que hiciste ayer es una mierda. Siempre mira para adelante. Rompelo, lo que compusiste a hacer, rompelo. Yo salía de trabajar en Televisa, vamos a grabar cintas. ¿Cómo nos sentíamos en casa en todos esos años? Seguía con un gran egoísmo, ¿no? No me importaba la casa, nada, lo que quería era escribir. En 1966, no me acuerdo bien, que mi viejo se va de casa y ahí... La guerra de la guerra de la guerra, nos vemos en el futuro. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos en casa? No. No. Con el futuro. El futuro. El futuro. El futuro. ¡Suscríbete al canal!